Y cuando vuelva, cuando termine, se va a ver si trata de portarse. Eso es rápido, no tenéis que abrir, porque lo vamos a verificar justamente en el punto de corte por ahí. Vamos a salir, vamos a salir. Tenemos que ir atendiendo, tenemos que ir atendiendo. Seguridad de que tú no... Vamos a hacer esta verificación, es nueva, esta vamos leyendo por ahí. Y hoy, hoy, ahora mismo, es lo que tenemos que hablar de la semana, ¿vale? Sí. Había partido un tendente que dices que aquí se corren dos cosas. Por un lado, la Copa Cantabra, que es con la suma de las tres vueltas de hoy. No, la Cantabra con la final. Con la final. Ah, la Cantabra con la final. La Cantabra con la final. Ah, yo quería que era al revés. La Copa Cantabra es con... La final de hoy. Vamos, de este fin de este campo era. O sea, la final. O sea, es el resultado de la final. De la final. Esa es la cosa. No te he entendido la suma de las tres vueltas. Eso es lo que queremos para el Campeonato de España. Eso es lo que queremos para el Campeonato de España. Para medir la regularidad durante todo el año. Para medir la regularidad durante todo el año. Para medir la regularidad. Al revés. ¿Vale? Pues preparadlo ya. Voy a pinchar esto aquí. ¿Qué pasa ahora por la caseta? Pasadlo por la caseta. Yo pincho esto mientras. Y mientras Pepa, hay barco y todo para la primera manga. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora de manga? ¿Qué pasa ahora de manga? Javier, tú juegas en casa. No te dejes intimidar. Qué pasa ahora de manga. Que este ya se va a pasar ahora de manga. ¿Qué pasa ahora de manga? ¿Qué pasa ahora de manga? ¿Qué es el detalle de la masa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!